Queridas hermanas, queridos hermanos, las lecturas de hoy hacen referencia a la observancia del sábado. La Iglesia, por otra parte, nos manda celebrar el domingo. Podemos hacernos dos preguntas. ¿A qué se debe que antes se celebraba el sábado y posteriormente la celebración cambió al domingo? Y la otra pregunta, ¿cómo hemos de celebrar el domingo? El sábado en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Cristo era celebrado en recuerdo de dos acontecimientos, la creación y la liberación de Egipto. La creación, según narra el Génesis, la realizó Dios nuestro Señor y después, el último día, el séptimo, el sábado, el sábado, descansó. Sobre la liberación del pueblo elegido de Egipto, hemos escuchado en la primera lectura de hoy en el Deuteronomio, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allá el Señor, tu Dios, por eso te manda guardar el sábado. También hemos escuchado, esto dice el Señor, santifica el día sábado como el Señor, tu Dios, te lo manda. Y finalmente, el séptimo día, es día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. Lo hemos escuchado en la primera lectura. En ambos textos, tanto en el Génesis como en el Deuteronomio, se habla del descanso de Dios y se nos invita a descansar nosotros. Y es que el descanso es necesario. Es necesario para recobrar las fuerzas cuando hemos trabajado con intensidad. Decía San José María, el descanso no es no hacer nada. Es distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo. Y también el descanso es necesario para poder tener la serenidad de tratar más detenidamente al Señor. Y podríamos añadir, para descansar en Dios. Así decía también San José María, descansar en la filiación divina. ¿Cuánto podemos descansar si le tenemos confianza al Señor? Él nos acoge, nos comprende, nos fortalece, nos anima y por tanto nos ayuda a recobrar las fuerzas. En cambio el domingo fue el día en el que Jesucristo nuestro Señor resucitó. Dicen los evangelios que la resurrección tuvo lugar el primer día después del sábado, es decir, el domingo. Por eso al domingo se le llama el día del Señor, eso significa la palabra domingo, desde los tiempos apostólicos. Y esta es la razón por la que se celebró en lugar del sábado, por la resurrección de Jesús. No hay contradicción en este cambio del sábado al domingo, sino todo lo contrario. Lo explica San Juan Pablo II de esta manera. La celebración de la creación, lejos de ser anulada, es profundizada en una visión cristocéntrica, o sea, a la luz del designio divino de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, como dice San Pablo. Y a su vez se da pleno sentido también al memorial de la liberación llevada a cabo en el éxodo, la liberación de Egipto, que se convierte en memorial de la redención universal realizada por Cristo muerto y resucitado. Y concluye Juan Pablo II. El domingo, pues, más que una sustitución del sábado, es su realización perfecta y, en cierto modo, su expansión y su expresión más plena en el camino de la historia de la salvación, la resurrección que tiene su culmen en Cristo. Pensemos, además, que el domingo es día de alegría. Dice el Evangelio de San Juan que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor resucitada. La resurrección es fuente de alegría y, por eso, también el domingo, que recuerda la resurrección de Jesús, ha de ser día de alegría. Un día en el que cada uno de nosotros podemos proponernos a ser alegre el ambiente en el que nos desenvolvemos. Alegría en la familia, alegría con los amigos, alegría con las personas necesitadas también. Por otra parte, el domingo está previsto que cumplamos con el precepto de la misa, de la santa misa. El mandamiento de celebrar las fiestas se concreta en este precepto de la misa dominical. Pero no hay que ver la misa del domingo solamente como una obligación, sino como la gran oportunidad de participar en algo extraordinario que nos puede transformar al unirnos con Cristo. La misa es la renovación del sacrificio de la cruz, en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Papa Francisco preguntaba, ¿para qué ir a misa el domingo? Y él mismo daba la respuesta, los cristianos vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor, para dejarse encontrar por él, escuchar su palabra, alimentarse de su mesa y así hacerse iglesia, es decir, hacerse parte del cuerpo místico viviente hoy en el mundo. En el Evangelio también hemos escuchado una frase del Señor, Jesús hace esta afirmación porque los fariseos de su tiempo eran legalistas y querían acusar a Jesús de no respetar el sábado. Les parecía que curar a un enfermo era profanar el sábado, lo mismo que cortar unas espigas para alimentarse. Jesús cura en sábado a un hombre que tenía la mano tuyida y con esa afirmación, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, deja claro que hacer el bien nunca significará profanar el sábado. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, hemos escuchado que llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria procede de Dios. Con estas palabras, San Pablo destaca que llevamos dentro de nosotros la fuerza de Dios a pesar de nuestras múltiples limitaciones personales y una manera privilegiada de conseguir que esa fuerza crezca dentro de nosotros es vivir bien el domingo y especialmente la Santa Misa. Pues terminemos con estas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. El domingo, Día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la Resurrección, es el día de la Asamblea Litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y del descanso del trabajo. Procuremos, por tanto, tener en cuenta tres cosas el día del Señor. Descansar sanamente y de modo especial descansar en Dios. Vivir la alegría, haciendo la vida alegre a los demás y aprovechar lo mejor que podamos la Santa Misa. Acudamos a la Virgen, a quien también podemos tener especialmente presente el domingo por ser ella la Madre del Señor y Madre Nuestra. Gracias por ver el video.